En el caso de las vías de la salida de emergencia, vías de cualquier hospital, la articulación de cabina se insucinará en lo que es el día de hoy. Gracias por su atención, nos esperamos en su próximo vuelo. Nos esperamos que hayan disfrutado su vuelo, gracias por su presente. Gracias por volar con nosotros. Gracias por volar. Gracias. 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 Gracias.